Según han informado diversos medios internacionales, el club saudí Al Nasser está intermediando para hacer una oferta oficial al jugador del Manchester City, Kevin De Bruyne. La noticia ha generado gran expectativa en el mundo del fútbol, ya que el mediocampista belga podría unirse a la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, quien es una leyenda viviente en el deporte. De acuerdo con las fuentes, De Bruyne estaría encantado con la idea de jugar al lado de Cristiano Ronaldo. Esta posibilidad ha creado un sinfín de rumores y expectativas, ya que la combinación de talento entre el belga y el portugués podría transformar el panorama competitivo de la liga saudí. El interés del Al Nasser no es el único que rodea a Kevin De Bruyne. El Al Itihad, otro prominente club de Arabia Saudita que cuenta con el delantero francés Karim Benzema en sus filas, también ha mostrado interés en fichar al mediocampista del City. Sin embargo, parece que la posibilidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo ha inclinado la balanza a favor del Al Nasser, al menos en la mente del jugador. Mientras todos los detalles de la negociación se mantienen en suspense, se espera que en los próximos días la directiva del Al Nasser extienda formalmente su oferta a Kevin De Bruyne. Si se llega a concretar este fichaje, sería un gran impulso no solo para el Al Nasser, sino también para la Liga Saudí, que busca elevar su nivel competitivo a través de la atracción de jugadores de clase mundial. La noticia ha conmocionado tanto a los fans del Manchester City como a los seguidores de la Liga Saudí, quienes están ansiosos por ver cómo se desenlazan los acontecimientos. Sin importar cuál sea el resultado final, está claro que la incorporación de jugadores del calibre de Kevin De Bruyne elevaría significativamente el perfil y la calidad del fútbol en Arabia Saudita. Kevin De Bruyne, de 33 años, ha sido una de las piezas clave en el éxito reciente del Manchester City. Con su creatividad, visión de juego y precisión en los pases, ha contribuido a múltiples títulos de la Premier League y a la reciente victoria en la UEFA Champions League. Su partida sería una pérdida significativa para el equipo dirigido por Pep Guardiola, pero también un testimonio del atractivo financiero y competitivo que está ganando la Liga Saudí. La posible llegada de De Bruyne a Al Nasser simboliza una tendencia creciente de jugadores europeos y sudamericanos que optan por continuar sus carreras en el Medio Oriente, donde la capacidad financiera de los clubes permite ofertas sustancialmente atractivas. Gracias por ver el video.